Con los encantos de Huacabamba, conquistamos tu corazoncito Somos amantes, el amor de tu corazón, y lo sabes, mi amor Me enamore, me ilusioné de ti, ciegamente le creí en tus palabras Pero ya ves aquí estoy llorando, por tu traición y tu maldito engaño Quise morir al verte en otros brazos, dejando mi corazón en pedazos Tan solo fui empujarte en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Tú sabes el dolor que me causaste, cuando te di en brazos de trabajo Y pude darme cuenta que jugaste conmigo, no sabes como me arrepiento de haberte conocido Me enamore, me ilusioné de ti, ciegamente le creí en tus palabras Pero ya ves aquí estoy llorando, por tu traición y tu maldito engaño Quise morir al verte en otros brazos, dejando mi corazón en pedazos Tan solo fui empujarte en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Quise morir al verte en otros brazos, dejando mi corazón en pedazos Tan solo fui empujarte en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Tan solo fui empujarte en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Tan solo fui empujarte en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Tan solo fui empujarte en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Tan solo fui empujarte en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Tan solo fui empujarte en tu vida, que me arrepiento de haberte conocido Gracias por ver el video